Cayo Pacheco es uno de tres jugadores brasileños en la NBA G-League esta temporada. El jugador, quien recién cumplió 24 años de edad, ha representado a Brasil en diversas competiciones internacionales e incluso tuvo un tiro ganador esta temporada en la G-League ante la filial del Oklahoma City Thunder, OKC Blue. Talento a seguir.